Sos un gato y no te voy a matar, obviamente, por favor. Ay, ¿cómo voy a matar a un gato? Bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de XR 1.15. Este, que se viene pronto, espero. Espero tener tiempo para grabarlo, editarlo y etcétera. XR 1.236 días. Son unas cuantas decenas de meses, son más de tres años. Es un gran tiempo el que ha pasado desde la anterior vez que vimos esta serie. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó con Cross Vival? Bueno, en este episodio 5 te voy a explicar el proyecto que me llevó a abandonar el mundo por casi cuatro años. Y probablemente mucho más. Es un proyecto simple, pero costoso, tardador y bastante, bastante doloroso en cierto punto. Después de 1.236 días, vamos a volver a este mundo y quizá sea la última vez por el resto de muchos años. ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántas sensaciones? Ok. Ya hay spoilers. Ya hay cosas que en el anterior episodio no mostré. ¿Qué sensación más extraña? Es como volver en el tiempo a una manera de jugar que tenía yo hace muchos años. Así que como les digo, esto es de 2019, 2020. Y wow. Hay muchas cosas, hay muchos spoilers que no voy a mostrar ahora. Pero, wow. Ok. Bueno, voy a empezar a mostrarles un poquito de historia. De qué pasó por acá. De los clips que tengo de 2020, 2021, 2022. De cosas que tengo de hace tanto tiempo que quedaron ahí varadas. Y bueno, vamos a comenzar con lo más importante. Vamos a empezar contando cuál es el proyecto que me llevó a dejar el mundo. Y por motivos bastante evidentes. Y lo van a entender ahora. Vamos a comenzar con la explicación acerca del proyecto de las 22.222 flechas incrafteables. Un día, cuya fecha exacta no recuerdo. En septiembre de 2020. Decidí comenzar a hacer un proyecto importante. Estaba con Cross Vival 1.15, una serie importante para mi canal, mi survival personal. Tenía decidido que quería que esta serie sea infinita. Que sea un mundo el cual lleve durante años y años y años. Y vaya avanzando de versión en versión. Hasta, bueno, lograr miles de objetivos. En estas fechas, se estaba aproximando la salida de la 1.16. O quizá ya había salido. Probablemente sí. Ya había anunciado que la 1.16 llegaría a Cross Vival. En un video de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero, lamentablemente, todavía tenía que hacer cosas dentro del mundo. Necesitaba guardar cosas que en la 1.16 no podría conseguir. Comencé a buscar qué ítems debería conseguir. Y en un momento, encontré un ítem que me llamó mucho la curiosidad. Flechas incrafteables. Flechas de poción que no tienen poción. Son flechas bugueadas. Unas flechas que me hacía mucha ilusión conseguir. Y me hacía ilusión un número específico. 22.222. Entonces me decidí. Quería llegar a esa meta. Quería conseguir 22.222 flechas. La manera de conseguir estas flechas era bajo un bug de la 1.15. Donde si hacía shapes click a un ítem estaqueado en la mesa de encantamientos, podía sacarle los datos. De esta manera, podía conseguir flechas infinitas con aldeanos. Entonces comencé a hacer 5 cofres dobles de troncos de madera. Un trabajo que a priori me pareció bastante bueno. Tardé mucho, tardé mucho tiempo. Y estuve muchos, muchos días haciendo eso. En un momento conseguí los 5 cofres enteros. Era una barbaridad. Me tardé mucho y me cansé mucho. Pero él estaba dispuesto a comenzar a hacer palos y tradearlos con aldeanos para conseguir muchas, muchas esmeraldas. El problema es que iba a tardar mucho más tiempo. Por el cooldown entre aldeanos entre cada día, por la cantidad de palos que necesitaba, y porque tenía que hacerlo todo al mismo tiempo. Estuve muchos días tradeando palos por esmeraldas. Pero en un momento, logré obtener todas las esmeraldas que necesitaba. Comencé a tradear esmeraldas por flechas y flechas por flechas de poción. Una vez más, tenía que estar bajo las leyes del cooldown de cada aldeano. Y esto hacía que la misión tardara aún más tiempo. Bajo todos estos preparativos, tardé mucho. Cada vez más y más tiempo, y se sumaba más y más y más. Y los meses pasaban, y Cross Rival seguía sin tener un episodio. Yo me iba desanimando, comenzaba a tener más cosas en mi vida, comenzaba a tener más responsabilidades. Y dejé pasar un poco la serie. Sin embargo, poco a poco iba tradeando flechas. Y en un momento, llegó el día. Bueno, estamos por acá. Tengo 107 niveles. Tengo 6 cofres dobles llenos de flechas, de muchísimos colores. Esto es un arcoiris de colores. Tengo también por acá, todo este cofre de flechas. Y vamos a ver las estadísticas. Ítems. Times Crafted. Y tenemos 200.000 palos crafteados, más o menos. Tenemos 102.000 de Spruce Planks. Y tenemos 22.220 flechas. Tipped. Ahora, voy a hacer los honores. Y vamos a hacer... Pum. Pum. Sacamos las últimas 5 flechas. No me va a dar justo, pero las voy a quemar las que queden. Vamos a hacer una cosa con esta última flecha. Y vamos a ponerla por acá. Pum. Última Tipped Arrow de las 2.222. Y tenemos 22.225. Con las cuales me quedé 22.222 porque se las di dos a estos zorritos y una me la quedé ahí, como recuerdo. En un momento, una vez conseguí todas las flechas de poción que necesitaba, comencé a craftear lo incrafteable. Comencé a hacer el bug y a conseguir una por una las flechas. Y lo que vamos a hacer es... Pum. Y tenemos ahora un craftable... Un craftable... Un craftable... Un craftable... Tipped Arrow. Flechas incrafteables. Y bueno, voy a tener que hacer esto. Esto que están viendo. Esto que están viendo. Lo voy a tener que hacer un montón de veces. Pero... 2.000... 22.000... 22.000... 22.000 veces. Así que... Si... Tarda en salir este episodio... Ya saben por qué. Jamás pensé que esa frase fuera a significar tanto tiempo. Pero sí. Tenía razón. Tardó bastante más en salir al episodio. Tardó mucho, mucho tiempo. El problema de esto... Esto requería un método manual. Esto requería estar haciendo clic y mover el mouse. Y clic y mover el mouse durante horas y horas. Y hacerlo... 22.222 veces. Estuve un rato largo haciéndolo. Alrededor de 20 minutos, 30 minutos, mientras me escuchaba un podcast. Y en un momento... Me empezó a doler la mano. Este dolor comenzó a crecer más y más. Y me di cuenta de que esta labor tendría que hacerse en mucho más tiempo. Para que no me haga daño. Esto me llevó a dejar el proyecto de lado. Y junto al proyecto... La serie de Cross Vival 1.15. Pero después de mucho tiempo, decidí volver y terminar este proyecto. Quizá ahora pueda lograrlo y sacarme esa espinita que tengo clavada desde hace tanto tiempo. Pasaron ya más de 3 años desde la última vez que hice un episodio de Cross Vival. Quería terminar este proyecto y poner en pausa o quizá incluso terminar esta serie. Sí, ya sé. Es un mundo survival que tenía pensado y tenía mucha ilusión de que sea infinito. Y por eso mismo me gustaría dejarlo en pausa más que terminarlo. Podríamos decir que es una especie de final o no. No lo sé. Pero por el momento, vamos a decir que está en pausa y vamos a dejar la serie así como está. Pero no sin antes terminar con este episodio 5 que llevo arrastrando 3 años o más. 1.236 días. Terminemos con las 22.222 flechas. Actualmente tenemos 21.793 flechas encrafteables. Y en este cofre de acá, tengo la posibilidad de craftear otras 425. Me haría llegar a un número de 22.218 flechas. Y eso es porque estas flechas de acá no las puedo utilizar. Entonces yo estoy contando todas estas de acá más esa extra. ¿Por qué? Porque sí o sí necesito una flecha extra. Y la cosa es que este clip lo estoy grabando después de mucho. Muchísimo. Muchísimo. No se hacen una idea de cuánto tiempo. Vamos a agarrar estas flechas de acá. Voy a agarrar esta. Bien. Y vamos a terminar todas las flechas de regeneración. Recordemos que esto es uno por uno. Una flecha, una flecha, una flecha. Y así hasta no poder más. Directamente hasta no poder más. Es una locura lo que tengo que hacer. Y vamos a intentar conseguir todas las flechas de regeneración convertidas en flechas encrafteables. Este es el proyecto más cansado que tengo hasta ahora en Cross Vival. Sé que no llevo mucho en Cross Vival. Y sé que no avancé demasiado. Pero necesitaba hacer este proyecto antes de pasar a la siguiente versión. Me faltarían simplemente comprar cuatro flechas más. Y con eso Cross estaría terminado. Me apena bastante no poder hacerlo con la cantidad de flechas exacta. Con la cantidad de flechas tipped exacta. Porque no puedo. Porque necesito una flecha más exactamente. Para poder completar ese tema de las flechas que son diferentes. Porque no se pueden stackear. Y eso es más que nada porque yo no puedo hacer esto y convertirlo en una flecha encrafteable. No puede ser. Lo estoy terminando. Actualmente tengo 22.218 flechas encrafteables. No me lo puedo creer. O sea, estoy terminando esta maldita locura. ¿Se dan cuenta? Es que estos no son solo los únicos cofres que tengo de flechas encrafteables. Ahí acá. Llegó el momento. Muy bien. Ahora tengo 22.228. Sí. Sí. 22.228 flechas en el mundo. Y bueno. Con estas cinco flechas vamos a conseguir ahora sí, por fin. Las 22.222 flechas encrafteables. Fue un trabajo muy duro. Donde me revendé la mano a no poder. Y bueno. Vamos a hacer esto así. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flecha encrafteable número 22.222. Esta la voy a guardar. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. Estas flechas de acá se van a quedar. Acá. Así como están. Se van a quedar ahí. Estos 14 palitos los voy a dejar ahí también. Y esto no sé muy bien para qué era. Habría guardado algún mob en algún lugar. Ah, es verdad. Hubo una cacería de Halloween en 2020. Y bueno. Intenté conseguir bastantes mobs. Tengo acá un libro. Tengo los mobs que necesito cazar. Los zombies. Los mini zombies. Los zombies aldeanos. Con sus respectivas calabazas. Y jack-o'-lanterns. Tengo esqueletos. Pigmans. Spider jockeys. Tengo un montón de cosas. En esta cacería logré conseguir un esqueleto con calabaza. Un esqueleto full oro con calabaza. Un esqueleto con calabaza iluminada. Y después empecé a conseguir zombies. Conseguí un zombie con calabaza. Un zombie con calabaza iluminada. Un zombie aldeano con calabaza. Y un mini zombie con calabaza. Después tuve una larga expedición por el nether. Porque quería buscar mobs también del nether. Pero no tenía ninguna fortaleza cerca. Entonces tuve que hacer una expedición bastante larga. Hasta encontrar una. Ya en la fortaleza logré conseguir. Un zombie pigman con calabaza. Un zombie pigman con calabaza iluminada. Un zombie pigman chiquito con calabaza iluminada. Y un zombie pigman chiquito con calabaza normal. Y de esqueletos wither. Solo conseguí uno con calabaza. No tuve mucha más suerte. Y hasta ahí llegó. La cacería de 2020. Volviendo a 2022. Después de conseguir todas las flechas incrafteables. Continúe consiguiendo ítems incrafteables. Lo que voy a hacer ahora mismo es un gran glitch. Otra vez vamos a hacer un glitch. En este cross-vival 1.15. Y el glitch que vamos a hacer es este. Pum pum. Y tenemos un libro de Curso of Vanishing duplicado. Bueno no está duplicado. Realmente son dos libros stackeados. O sea dos libros que no se pueden stackear. Obviamente pues son libros encantados stackeados. Significa que ahora puedo hacer así. Y este libro. Aunque parezca que es lo mismo que esto. No lo es. Es un libro encantado. Sin encantamiento. Muy bien. Vamos a agarrar todos estos libros. O bueno unos cuantos al menos. Y voy a tratar de juntarlos. Lo descubrimos ahora mismo. 64. No puede. No me deja. No me deja hacer eso. Ok. No puedo. No puedo tener más de un stacke de libros. Puedo literalmente hacer así. Y así. Y tenerlo. Y tenerlo así. Pum. Tenemos uno. Dos. Tres. Y ya está. Tenemos. Un cofre doble entero de libros encantados. Sin nada. Bueno ya estamos en el presente. Estoy a día 22 del 2. Del 2024. Llegó el momento de darle una sana despedida. A este mundo. No sé si es un adiós. O es un hasta luego. Pero sin duda es triste darle una despedida a este mundo. Pero como ya sabrán. Tengo Odisea Steampunk. Que es mi nuevo survival personal. Y espero que sea infinito. Como me hubiera gustado que sea este. Pero bueno. Tengo que darle importancia a Odisea Steampunk. Porque bueno. No sé. Me está gustando mucho hacer cosas allí. Y puedo hacer realmente muchas más cosas que en un mundo normal. Entonces. Bueno. Toca darle un hasta luego por lo menos a este mundo. No sin antes hacer una cosa más. Me quedé con una tarea pendiente. Una de las tareas pendientes era esta. Que nada. Tengo que hacer un montón de libros de estos que no tienen datos. Como pueden ver. Minecraft me dice. No tiene ningún tipo de tag. Cross. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta locura? Entonces. Tengo que craftear un montón de estos libros. Que básicamente se hacen de esta forma. Tomar esto. Oh. Cross. Secreto. Sí. Tengo que hacer esto así. Ok. Vamos a copiar. Copiar y copiar. Y hacer esto así. Y así saco un libro sin ningún tipo de datos. Entonces. Me gustaría conseguir al menos un stack. Entonces. Bueno. Voy a terminar de hacer esta tarea. Vuelvo ahora. Para mostrarles una última cosita. Y ahí va el último libro. Boom. Y ya tengo dos stacks de libros. Esto. Esto es bastante loco. Esto es bastante loco. Tengo dos stacks de libros que no tienen nada. Me hace mucha gracia. Tengo un montón acá. No sé. No hace falta hacerlos. Tengo dos stacks ya. O sea. Es un montón. Logré hacer esta tarea pendiente. Me quedo tranquilo. Dejo estos libros secretos acá. Que nunca revelaré. ¿Qué dice? Entonces. No sé. No sé qué dirá. Estoy ahora en mi casa. O bueno. Lo que se supone que era mi casa. Y tengo acá un montón de cosas que no me acordaba. Uy. Un montón de demandes. Y quiero mostrarles una cosa. Y es que hace muchos años. Como en 2020. Por ahí. Hice directos. Picando en este mundo. Quería mostrarles un poco cómo era esto. Entonces. Yo venía por acá. Pum pum pum. Vamos a hacer un pequeño tour sobre algunas cosas. Y por acá abajo. Tenía esta cueva de acá. Bueno. Esta mina. Donde podía minar un montón de cosas. Acá tengo un slime. Le puse sujeto. Y bueno. Tenía esto de acá. Que era. No pasas a dar spoilers. Y tengo acá un montón de materiales. Y nada. Había un montón de chunks de slime por acá. Y como pueden ver. También un montón de esmeraldas y cosas. Me hace mucha gracia ver los sores. Con la textura antigua. Y nada. Esto lo hacía básicamente. Tanto para encontrar chunks de slime. Como para conseguir materiales. Me pareció bastante curioso. Venir acá y mostrárselo. También recuerdo por acá. Tener unas arañas. Que bueno. Estas arañas. Me encontré estas tres arañas de velocidad. Una al lado de la otra. Y me quedé bastante loco. Sinceramente. Encontré estas tres arañas de velocidad. Juntas. Como un pack. De tres arañas de velocidad. Y dije. Esto lo tengo que guardar. Entonces vamos a guardar estas tres arañas. Y no sé. Vamos a ponerle algún nombre. Para tenerlo así por ahora. Tengo el clip. Donde las capturé. Lo están viendo ahora mismo. Las capturé. Porque dije. Uy. Son tres arañas que se spawnearon. Y tienen velocidad. Y dije. Uy. Esto debe ser muy raro. Y en realidad. Me di cuenta. Después de que no es tan raro. Pero. No sé. Me parecía que. Que ameritaba. Darles un nombre. Ponerles una leña. Y dejar las tres. Y guardármelas. Entonces. Tengo que dar tres arañas mascotas. Que son de velocidad. Y también. Pesqué muchísimo. Pesqué muchísimo en esta serie. Porque bueno. Necesitaba mucha pesca. Y nada. Estas son las antiguas granjas de pesca. Que había en estas versiones. Y nada. Era simplemente esto. Como ya muchos conocerán. Pero actualmente. No sirven de mucho. O. Por lo menos. Que yo sepa. No sirven de mucho. Entonces. Acá conseguí un montón de cosas. Conseguí un montón de Nutilus Shell. Un montón de Name Tags. Un montón de libros encantados. De todo tipo. Como pueden ver acá. Tengo un montón de Sharnes. No sé. Acá están todos los libros encantados. Increíbles. Que tengo. Acá tengo un montón de peces. Y peces. Y más Saddles. De todo tipo. Y no sé. Un montón de cosas. Y por acá. Tengo una de las cosas más extrañas. Que tengo en mi mundo. Que realmente no es tan extraño ahora mismo. Pero. Pero bueno. Era esto de acá. Un bloque de. Césped. Nevado. Sin nieve. Encima. Y nada. Está esta textura. Que está bokeada. Bueno. No es textura bokeada. Realmente. Es una textura como es. Y ya está. Pero es como una textura de ruido. Ahí toda. No sé. Siempre me gustó tener este bloque acá. Y por eso lo protegí mucho. Esto fue Cross Vival 1.15. También. Por ahí. Tenía pensado hacer una cosa. Realmente tenía pensado hacer mi base. Por estas zonas de acá. Si en algún futuro. Llego a volver. Que sepan que. Seguramente ese sea mi plan. Entonces. Nada. Si en algún día. Hay un episodio 6. Y la serie continúa. Recuérdenme. Que tengo que hacer eso. O bueno. Por lo menos Cross. Estás escuchando esto. Dentro de 100 años. Bueno. No sé si estés vivo. Dentro de 100 años. Pero. Si estás escuchando esto. Te felicito por lograr. Vivir tanto tiempo. Pero. Eso. Tenés que hacer tu base ahí. Si. Gracias. Este va a ser. Mi muro. Del futuro. Quiero escribirlo hoy. 22 del 2. Del 2024. Para que en un futuro. Si vuelvo a este mundo. Saber qué cosas. Me gustaría hacer. Y bueno. La primera. Es evidentemente. Matar al dragón. La segunda. Es un hacer. Una granja de hierro. Porque el hierro. Es bastante importante. En toda serie survival. Pasillos del nether. Tengo que hacerme un circuito. De pasillos por el nether. En este mundo. En este mundo. No toque el nether. Prácticamente. No tengo ni casa. Y por eso mismo. También tengo el 4. Que es hacerme la casa. Y también tengo acá la 5. Que es actualizar al 1.16. Que es algo que prometí. En un video. Hace muchísimo tiempo. Y después tengo el trading hall. Quiero hacerme una buena zona de aldeanos. Después tengo acá el 7. Que es trabajar en los spawn chunks. Porque claro. En este mundo. No toque los spawn chunks. Y después tengo por acá. Reubicación de objetos. Y mobs extraños. Que por ejemplo. Las 22.222 flechas. Que conseguimos en este episodio. Y el 9. Es viaje en el tiempo. Es real. Es viajar en el tiempo. Que yo me entiendo. Sé que mi yo del futuro va a entender. Pero ustedes no. Y eso está bastante bien. Porque así se mantiene el misterio. Este es el muro del futuro. Estuvo divertido hacerlo. Y nada. Si algún día vuelvo acá. Hola cross del 2064. Quiero. Crosson sí. Tenía muchos planes en esta serie. Realmente tenía muchos planes. De cosas innovadoras. Pero bueno. No pasa nada. Cosas mejores vendrán en el canal. Realmente. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Es un episodio de nostalgia para mí. Y para quienes seguían la serie hace mucho. Y también es un episodio de recordar muchas cosas. Con esta apuesta de sol. Me voy a despedir. Y les voy a decir. Muchas gracias por apoyar este video. Muchas gracias por apoyar el canal. Y nada. Denle mucho apoyo al canal en general. Y vayan a ver hoy sea Steampunk. La van a disfrutar mucho seguramente. Porque es una gran serie. Y tengo muchos planes realmente increíbles ahí. Con el Create. Y con más cositas. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos. Quizá. En otro episodio de CrossVival. Y si no. Nos estamos viendo por el canal. Con otras series y videos geniales. Bueno. Nunca más. Llegó la 1.16 a CrossVival. ¿Qué es esto? Esto es. Esto es un bug. ¡Suscríbete al canal!